¿Me ocurre meter un bocadillo, si me permite? Con todo gusto. ¿Sí, una maldad? Sí, eso es bueno. Hay mucha gente, quizás más que la esperada, que está trabajando. Sí. ¿Querrá decir que estamos viendo el rostro anticipado de lo que puede ser el año que viene a la hora de que la gente decida un voto? Ah, bueno. No, no, yo le tiro. Hay que reflexionar. No, bueno, yo le tiro. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, él dice que hay poca adhesión al paro, una adhesión relativa, digamos. Claro, hay movimiento, hay gente trabajando. Yo lo he sentido también en la radio. Hay gente que dice, no, hay que salir a trabajar, que yo como ya, no, que esto, que lo otro, que no. Es decir, que hay una especie de contraparo. Que si la pregunta de Daniel, que yo trato en Daniel, se traducirá en votos. Esto está, es decir, estamos anticipando lo que el año que viene pensaremos a la hora de votar. Es decir, está todo mal, pero antes estaba peor. Los que nos quieren ofrecer como alternativa no nos gusta. Tema de lo mismo. Está bien. O hay un individualismo exacerbado que hace que... Me salvo yo. Perfecto. Muy bien, está bien, está bien, está bien. Ha venido picante. Ha venido muy afilado. El viaje le hizo muy bien. A vos también te hizo muy bien. Sí. Se te ve así. Hay que viajar más o menos. Lo que pasa es que el relajamiento del viaje, el descanso le ha hecho... Es otro alacio. Es otro alacio. Bueno, señores, la información del momento. Dale, Daniel, dale. Antes, en la época nuestra, le decían pajarera. La pajarera. Sí. Barrio, Copani, Cup... No, ¿cómo era? Palomares, Pajarera, Hiponá. Hiponá. Hiponá era. Hiponá. Claro. Hiponá. Córdoba va a permitir la construcción de monoambiente. Va a proponer, como en el resto del mundo, formato de dimensiones inferiores, los 40 metros cuadrados actuales. Con un dormitorio de 35 metros cuadrados de ambiente único. Esto va a ser autorizado por la municipalidad. Será solo para las 30 manzanas del distrito Abasto, el área del Mercado Norte y para los lotes que son angostos de los barrios ya consolidados. Aviso, no le va a importar a nadie. Pero estoy absolutamente en contra de esto. Absolutamente en contra. Pero, Lagarto, si en el mundo hacen esto. Bueno, pero si en el mundo se están hacinando, que se hacinan en el mundo. Perfecto. Pero si la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hasta los 80, decía que 47 metros era lo mínimo para una vivienda familiar. Acá estamos reduciendo. Eso es por el gran choreo. No es que en japonés se le digo. Esto es para convalidar el gran choreo de las empresas de construcción. Hagan cosas dignas que la gente pueda vivir. No se puede vivir en 35 metros cuadrados. Es una prisión, es una celda. En Buenos Aires ahora se va a autorizar hasta de 30 metros cuadrados. Una locura, una locura. Pero va de sur, que no hay bidet. Sí, obviamente. En Buenos Aires no hay bidet. Pero, Lagarto, recordemos que el código de edificación de Córdoba, hace unos años, cuantos años atrás, ya permitía este tipo de construcciones. Pero para sus cines, supuestamente. Claro. No, no, esos son los nuevos. Pero en edificios viejos, que tienen 20, 30 años, hay monoambiente. Sí, hay monoambiente, pero una porquería, eso la verdad que es llevar a la degradación. Lo que dice Marianita es que después se construye. Los funcionarios son unos chantas y están, todos los funcionarios son unos chantas y están al servicio de las empresas constructoras. Al servicio. ¿Esto para qué se hace? Para hacer más, mayor cantidad. Después, van a costar lo mismo que uno de un dormitorio. Sí, no vale. No, y esto va a beneficiar también a los terrenos que quedan entre, por ejemplo, las zonas centricas, entre dos edificios muy finitos, va a beneficiar a esos pequeños terrenos finitos que no se podía hacer nada, ahora se van a poder hacer los clientes. Que hagan como hacen, ya que copian los de Estados Unidos, porque no hacen, cuando quedan espacios finitos entre edificio y edificio, obligan a que hagan parques. Claro. Ahí en el medio, zonas de esparcimiento para la gente. ¿Por qué no lo copian a eso? Copian esto, de vivir como los japoneses, en un cajón, así, nada. Y que también hay cada vez más... En un nicho. Y también este formato, la hay de cada vez familias más pequeñitas, ¿no? De parejas que no eligen no tener hijos. 35 metros cuadrados. 35 metros, ¿qué es? Son 6 por 5, 30, ¿no? Para permitirme un ambiente de 30. Sí. 6 por 5, 30, 6 metros. Un bañito, todo, que te pegás con el codo contra la pared, te das vuelta y te raspa la espalda. El sillón que se convierte en cama. Sí, sí, sí. Una cocinita comedora. De una cocina, se te llena todo de humo, te vivís contaminado. Tenés que salir vos para que entre el sol. Dejá de... Son todos unos chantas. Esos son los culpables. Por eso estamos aquí, como estamos... La culpa la tiene esta gente, que tiene esta visión del ser humano. Que se tiene que ir jodiendo. Jódase el ser humano. Total no importa nada. Macho, hay un montón de terrenos. Se puede edificar de mil maneras. Si quieren pueden hacer negocios un poco más dignamente. Son unos guachos. Lo toqué... No, sí. Sí, sí, lo toqué. Vamos mal. Marco Lavagna. El hijo. El hijo. La economía tiene problemas profundos. El gobierno nacional tiene que aplicar una serie de políticas tendientes. Realmente a controlar la inflación. Sostuvo el economista y diputado nacional por el Frente Renovador. Y cuestionó el nivel de ajuste y endeudamiento que se plantea en el presupuesto que viene. Otros títulos. Cabecilla. Estornelli reclamó que Gerardo Ferreira fuera acusado como organizador de la asociación ilícita. En la apelación, además, Estornelli pidió que la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fuera acusada por 913 hechos de dádivas. El fiscal solicitó que se revierta la falta de mérito que Bonadio le dictó a Osvaldo Acosta. Esto no va a quedar así. Luz y fuerza irá a la justicia contra el recorte de la energía casi gratis. A partir de la promulgación y la puesta en vigencia de la ley 10.548, solo tienen 150 kilovatios gratis. Y el excedente deben pagarlo al mismo precio que los demás clientes. Va a la justicia, Luz y fuerza, porque no quiere que sea así. Seguimos. Bomba de tiempo. El cementerio de pinos, esta es su zona, suma riesgos de fuego en Calamuchita. En el 2013 se quemaron 10 millones de pinos deforestaciones implantadas. Un año antes, dos temporadas, derribaron cientos de miles. A cinco años queda aún mucho tirado y sin limpiar. Y todos los especialistas dicen, cuidado, porque si viene el fuego, está el combustible puesto ahí. Nadie ha hecho nada para sacar eso, salvo uno. Salvo uno. Römerz. Ah, Römerz. Que, con todo su dinero y sus posibilidades, apenas terminaron esos incendios terribles, era impresionante. Usted lo ha visto. Sí, tiene. La cantidad de camiones donde se llevaron todos, el único que pudo hacerlo, que tenía plata y posibilidad. El resto, olvidar. Sí, porque corría peligro su estancia también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Todos se defienden, pero bueno, pero lo hacen. No tenía más remedio que hacerlo. Exactamente. Sin alma, horror en Montecristo. Ataron a un perro a las vías. No, no, sí, horror. Y el tren lo pisó. No, 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 puta. La organización Uniendo Huellas compartió la historia. Piden que se investigue el hecho. Un hombre filmó esta cruel escena y mostró cómo el animal había sido atado. Y quedó, por supuesto, el cuerpo. Seguimos. Jubilado murió a golpes en un asalto. Lo sufrió en su domicilio en Río Segundo. La víctima de 74 años fue hallada debajo de su cama. No hay detenidos, pero sí pista. Los investigadores, mientras buscan testigos, analizan las cámaras para ver si echan luz sobre el crimen. Esto es muy importante para Córdoba. Se realizó el primer trasplante reno pancreático. Muy bueno. Fue en el Hospital Córdoba. La primera vez que se concreta un procedimiento en nuestra ciudad. El paciente fue intervenido el 28 de agosto. Ya recibió el alta médica. Fue realizada a un hombre de 32 años con un diagnóstico de diabetes tipo 1 y el plan de diálisis tenía 3 veces por semana. Se pudo hacer este trasplante. Y bueno, ojalá evolucione todo bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. No te vayas porque te voy a mostrar ahora con el tema de los departamentos de 30, de 35 metros. En Europa, en España concretamente, te ofrecen un departamento, un monoambiente, también de 35 metros, por 450 euros mensuales. Que es muy barato. Sí. Porque normalmente 900 vale un departamento para seres humanos. Bueno, aquí está. Lo ofrecen con el baño en la cocina. Aunque usted no lo crea. Y sí. Aunque usted no lo crea. Y esto es hacia donde vamos. Esto es hacia donde vamos. Es decir, convertirnos casi casi en animales. Entonces vos tenés la cocina por un lado, el baño por el otro. Claro, pagá 450 euros. Es baratito. Es maravilloso. Pero tenés que convivir ahí con... En Estados Unidos lo llaman estudios. Estudios, sí. Que alquilan, buscan las páginas en internet. Pero en el que viaja, se lo ofrecen como estudios. Te digo, que vamos camino a eso. O sea, nosotros criticamos, con todo respeto, sin ofender a nadie. Una casilla de una villa de emergencia. Sí. Y esto es más o menos. Nada más que... Mirá lo que es eso. Nada más que, bueno, a lo mejor con ladrillo hueco alrededor. Claro. Y lo otro es de madera. Sí. Pero esto es... En Buenos Aires, la mayoría de la gente, cuando tengo muchas amigas de Córdoba, que se han ido a vivir a Buenos Aires, viven en monambiente. En monambiente, sí. O sea, cuesta una fortuna. Pero con el baño en la cocina. No, no, con el baño en la cocina, no. Esto es una exageración. Que te permitan, yo creo que las cosas se tienen que regular para bien. No para peor, digamos. La gente tiene que vivir en condiciones mínimas. Mínimas de salud. Porque esto, bueno, esto es un extremo. Pero existe un agujo. Lo de Europa, esto es un extremo. Yo he visto, sí, retretes rebatibles y todo eso en los lugares que alquilan. Bueno, uno piensa que son para alquilar. Bueno, te la arreglas. Que tienen todos los retretes. Estos se bajan, se esconden. Exactamente, camas que se levantan y quedan en contra de la pared. Ahí, por ejemplo, no puede abrir ni la puerta de la cena, mirá. Nada, claro, porque choca con el inodoro. Aparte unás con la cocina higiénica. Sí, todo. El inodoro al lado de la mesada donde cocinás. Bueno, pero el Estado tiene que intervenir en estas cosas. La salud, para dar uno de los elementos que está en juego acá, la salud es una de las funciones del Estado. Eso no es, de arranque no es saludable. Vivir encerrado entre cuatro paredes, paredes que hay tres metros entre una y otra, tampoco es saludable. No favorece la salud, no favorece la mente, no favorece la vida en familia, no favorece nada. También lo que se puede llegar a pensar, y por eso lo pensaron, es que uno cada vez pasa menos tiempo en su casa. Entonces duerme, se levanta, toma el tren, toma el auto, lo que tenga, hace no sé cuántos kilómetros va a trabajar, se queda en un after hour hasta las seis, siete de la tarde, se toma tres cervezas, llega a las ocho de la noche, llega a tu casa a dormir de nuevo. Sí, bueno, pero eso el Estado no... También es responsabilidad del Estado pensar en que el mundo se va disgregando, no el Estado tiene que hacer todo lo contrario, favorecer para que estemos mejor, no para laburar 50 horas, a 50 kilómetros, que te alcance para la cerveza, llega a tu casa chupado para no acordarte de que está viviendo. El Estado tiene que favorecer una vida mejor, no al revés. Y sábado y domingo, en ese caso, como dice Daniel, sábado y domingo... Sí, si tenés guita... No tenés lugar ni para poner una bici, hay ni pares, ni para guardar una bicicleta. Esto, reitero, esto obviamente es una exageración, pero lo que está aquí es el comienzo de esa exageración. ¿Verdad? Sí. Es el comienzo de la exageración. En algunas ciudades de la India, por ejemplo, la gente vive así. Sí, sí, bueno. Acá los monosambientes que hay en Córdoba son de 45 metros, más o menos, ¿no? 40, 42, 44, 45. Sí, si no parecen tan chico para una sola persona, no parecen tan chico, de 45 metros. Pero tienen un dormitorio. Tienen un dormitorio, una cocina un poquito separada, un vaguito, una salita, un balconcito. O un divisorio que parece un departamento un poco más grande. Mínimamente te podés sentar en una reposera en el balcón, mínimo, qué sé yo, pero bueno. Sí, quizás puede funcionar mejor para un estudiante, para alguien que tiene lo solo que... Pero acá Perón, la ciudad universitaria de hoy, era una ciudad de alojamientos. Fue pensada como ciudad universitaria, precisamente para alojar. Lo que hoy son oficinas, hay muchas oficinas, eran los alojamientos de los estudiantes que iban a ser de a dos. Anda a ver cuánto tienen. Sí. 6 por 6. Bueno, los departamentos de Nueva Acuérdoba que se construyen hoy en día, que no se venden como monomientes, sino como departamento de un dormitorio, son pajareras. Sí, claro, bueno, está mal. 55 metros cuadrados. Dios mío, a mí me amarga mucho esto, Daniel, de la arquitectura. Muchos han construido oficinas, digamos, con el verso. Sí, de que eran oficinas. Que eran oficinas, lo han convertido en departamentos de monomiento. En monomiento. Lo alquinar como tal. Pero bueno, no se regula eso, no se piensa en la gente, básicamente. Bueno, muchas gracias. Disculpe, Daniel, que no entretuve con esto. A lo mejor a vos no te interesa la arquitectura y yo lo... A mí sí, me interesa. Bueno, muy bien.